Música Habitantes de la comunidad de San Carlos, Yautepec, denunciaron la falta de compromiso y responsabilidad por parte del actual administrador destinado en su comunidad, para poder realizar una nueva elección extraordinaria. Los pobladores de esta comunidad exigen a las autoridades correspondientes mayor atención en la comunidad para resolver la situación electoral por la que atraviesan. La demanda pues es que no estamos de acuerdo nosotros, la Unión de Pueblos y Comunidades Indígenas de Yautepec, Oaxaca, no estamos de acuerdo con el nombramiento que le dan a estos tres señores como mesa de administrador, que es el señor Héctor Becerril Morales, Juan Manuel Pérez González y Efraín Morales Ortiz, ya que son personas de San Carlos, por ejemplo el secretario es ciudadano de San Carlos y fue secretario del síndico municipal del Trigenio pasado, entonces ahora le dan este cargo como de secretario del administrador, cosa que nosotros que gente de San Carlos no queremos que se sienta ahí en el puesto porque ya conocemos a estas personas, nomás se van cambiando de puesto y a nuestras agencias, nuestras comunidades nos hacen un lado, ahora lo que queremos es una nueva elección, eso es lo que pedíamos y esperando que el administrador va a generar condiciones. En conferencia de prensa los pobladores del municipio de San Carlos y Autepec se dijeron molestos y preocupados ya que a 30 días de haber sido destinado el administrador en la comunidad, a la fecha no han podido realizar su elección extraordinaria, finalmente pidieron la revocación del administrador, con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión Rafael Ventura.